Vale, planes de hoy, chicos, chicas, todo el mundo, espérate, voy a echar un trago de aquí, que creo que hay agua Planes de hoy, voy a ir a las diferentes cuevas del juego Ahí va, perdón Por ejemplo, yo que sé, aunque haya estado, voy a ir recorriéndome unas cuantas cuevas, aunque sea de las que ya hemos estado Te diría que voy a ir primero a esta que tengo aquí cerca Esta que tengo aquí al lado, vamos a ir primero a esa Porque quiero examinarlas, por si me dejé algo, antes de avanzar a otras cosas, más que nada Voy a hacer aquí el coso este, el trineo Hazlo, hazlo No, pero, dámelo Ahí, trineo impreso recogido ¿Qué haces, Virginia? ¿Qué me traes? ¡Anda! ¿Qué se está comiendo? ¿Qué se ha comido? No sé lo que se ha comido ¡Hala! Gracias Pez crudo ¿Qué te ha pasado en la cara? ¡Madre de Dios, Virginia! ¡Se ha quedado ahí en el lago! ¡Anda! ¡Mírala! Está tomándose un baño Ah, no Se ha tumbado ahí porque le apetece a ella Me pregunto dónde se guardará la escopeta y la pistola ¿Y en esta estuve? Pues creo que sí Joder, con los murciélagos Le vamos a poner... A ver, un icono negro creo que había Esto Las X Significa que está explorada Acá adentro, a ver Hola, señores Que lo oí de... No hay cositas aquí En plan Cajas y ya Pues vaya puta mierda Pues vaya puta mierda ¿Qué quieres que te diga? No hay nada más Eso era todo Mira, este murió abrazado a su botella de alcohol ¡Hostia! Sí que hay, sí Esto antes no estaba, ¿verdad? Esta cueva es nueva Me estás queriendo decir Venga, va Bajemos No veo nada, ¿eh? Eso oyen cosas returbias Tiene un tar Saca, saca la... Saca la ballesta, amigo Saca la ballesta Que no se sabe lo que va a haber aquí Nota Sitio B Inversión Inversión, sitio A ¿Cómo que inversión? ¿Qué dice este? ¿De droga? Ya estamos con los porros ¿Qué te he dicho mil veces? Hostia, pobre hombre Ah, pero eso es todo lo que había aquí No, pero vaya puta mierda, ¿no? ¿O una nota? Uy ¿Qué coño significa ese sonido? Ah, qué mierda, tío Me creía que iba a ser una cueva un poco más Ah, bueno Interesante, la verdad Pero no, no No hay nada, tío Nada de nada Ni cuerda para bajar más Ni nada de nada Eh Bueno, pues nada Una cueva menos Vamos para arriba Venga, está bien Y po Ala Ahí estaría Quítatela esta Ponte la ballesta Y saca el mapa ¿Y cómo es para usarlo? ¡Puip! Con salto y todo ¡Vamos! ¡Oh, Dios! Vale, vale Vale Vale, sal Sal Ala Guárdatelo Guarda, guárdatelo Vamos Para adentro A ver qué hay aquí Que esta creo que no la tengo Explorada Vamos a echarle un vistazo ¡Ay, qué susto! Joder, tío Eso no se hace No he salido Ni del agua Mira Ala El karma Te la ha pagado Amigo Muere, señora ¡Hala! De carga No veo nada No veo No veo nada Coño No veo nada No veo nada No veo nada Cabrones Señora ¿Puede usted parar? Que la meta sí Gracias Siguiente Hijo de puta Se cae el agua Me sigue por aquí Pero no se ahoga, ¿verdad? Este bicho O sí Atácame aquí Ven, salta A ver si tienes huevos Venga, va Pega un saltito De los tuyos Venga Vamos ¡Hala! ¡Qué hostia! Pero no se ahoga Este bicho No, no se ahoga Este bicho ¡Guas! Pues yo me río Hay que Hay que enfrentarse Hay que hacer El combate ¿Dónde está? Me gustaría matar A los chiquitillos Primero ¡Corre, sal! No veo nada No veo nada ¡Guau! ¡Pero tío! No veo nada No veo nada ¡Guau! ¿Dónde está el otro? Le he dado Por lo menos, ¿no? Creo ¡Qué paliza, tío! ¡Qué paliza me van a dar! Grandullón Me podías respetar Para que mate a este Juega con ventaja El desgraciado El desgraciado Dos contra uno, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Qué disparo de mierda! No veo nada Dos contra uno Mierda para cada uno ¿Sabes lo que te quiero decir? Uy, uy Uy, uy Toma Corre, corre 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 ¿Quién viene? ¿Dónde se habrá ido esa flecha, tío? ¿Puedes parar? Hala Sigue, sigue cubriendo a tu amigo Sigue Y aquí hay una caída de estas que no puedes volver Y ahí hay alguien alabando a la nave Puede ser la nave aquella que me encontré Venga, pues vamos para adentro Que sea lo que tenga que ser Si ya, total Me llega a sudar la picha Esto se va a los confines de la galaxia, ¿eh? Dios ¿Qué tengo que hacer? ¿Bucear? ¿O qué? Imposible Igual, ¿no? No es necesario, ¿no? Pero igual buceando hay algo Que también puede ser Uy, aquí no estuve ya Que me cargué dos costillos aquí Me suena un montón esto, ¿eh? Sí, aquí he estado Definitivamente en esta cueva he estado, ¿eh? Aquí me cargué Al bicho ese que me cargó mutante Y un costillo El costillo no ha vuelto a aparecer Por lo que se ve El otro bicho sí Pero aquí yo he matado un costillo Míralo Pero qué cojones Es la misma cueva Pero viene desde otro lado Anda ¿Y esto? ¿Qué coño? Arde, hijo de puta Ardez, cabrones Ardez Esa cosa me la dejé la otra vez Coño, pues bueno No ha estado tan mal Entonces Me dejé ahí algo Mira donde estoy Aquí estuve ya Aunque bueno Hemos cogido una pieza Que no había cogido la otra vez Algo es algo Por lo menos Hala Vámonos Y el sol Que no veo nada Hostia Hola ¿Vale? Bueno Cuerda de tirolina Estos son bengalas O lo sabía Por aquí hay una cueva ¿Dónde? ¿Dónde? Y aquí hay una cueva A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Esta cueva no me asomé una vez? ¿O no? Creo que no Yo creo que sí que me asomé aquí ¿Eh? Coño, que hay una nota ¿Qué es eso? Electrificado parece ¿No? Guárdalo Será por lanzas Joder Y cuerdas No lo había eso En esta No hay nada más Y ya está No, no hay nada más Vaya cueva de mierda Vamos a marcarla Oh Ala Otra cueva más Esto lo encontré Pero creo que no tenía la tarjeta Aunque de un punto a esta parte He pillado Otra tarjeta Puedo probar a entrar A ver Hay un montón de muertos aquí ¿Eh? Joder Voy a entrar a ver Venga, va Tenía que haber guardado primero Oh Con lo que pueda ocurrir Ahora no veo Vamos a ver Por aquí creo que bajaba Míralo Y aquí esta puerta No la podía abrir Pero ahora creo que sí Efectivamente La otra tarjeta Que conseguí Dios Buah Que buena pinta ¿Eh? A ver ¿Qué va a salir por aquí? ¿O quién? ¿Qué va a salir por aquí? ¿Qué va a salir por aquí? ¿Qué va a salir por aquí? ¡No! ¡Guay! ¡No! ¡Mira lo que es! ¡Es Timmy! Mira, ese es el protagonista Del primer de Forest ¡Hala! El pequeño Timmy mutante ¡Qué grande está! ¡Ah! ¡Que me pachurro el monstruo! Y usa siempre la puta hacha de mierda Teniendo las equipaciones que tiene Ya no puedo volver Ya no puedo volver O sea que No tiene buena pinta ¡Ah, sí! ¡Sí puedo volver! ¡Coño! Es que puedo, sí Pasa por aquí Por al lado del monstruo No Pero yo creo que esto Lleva al final del juego Si no mal recuerdo ¿Eh? Mira las rumbas Cómo se pisan La una a la otra Qué cabrones Un costillo Entre ellos A ver, costillo Toma, pues listo Ah, he fallado ¡Ah, no! Le he dado, ¿eh? Cabrón Toma Costillo De mierda Dame mis flechas Y tu piel Bueno, tu armadura O como cada uno lo quiera llamar ¡Hala! Adentro Armadura espantosa Nada ¡Ay, ay, ay, ay! Las cargas que mete ¿Qué tenemos aquí dentro? A ver Hola, ¿qué tal? A ver Si hay alguna cosilla Un brazo Un brazo Un divertido Balas Otra linterna montable ¿Vale? Alcohol Me suena que por una de estas había otra pistola ¿O estoy yo equivocado? Puede ser Bien de munición Una barrita Maso la fita de esta de mierda Puritas Una nota A ver Tank Este es el libro Del que te hablé Tengo algo para todos los residentes Y A ver qué libro es Ah, Pugton Creando un imperio Ya, ya En la creación de un imperio Más bien dicho Dale que sí Guárdatelo Guarda, guárdalo No hay una pistola extra por aquí Por una de estas Me suena un montón, eh Que tenía que haber una pistola por aquí Pero igual no es en este Concretamente No lo sé Mira la de libros ¿Qué tiene el Pugton ahí? Vale No hay nada más ahí dentro Yo tengo dos linternas montables Eso sí Se oyen cabrones, eh No sé dónde Pero se oyen Mira los bebés Toma, bebé En toda la cabeza ¡Hostias! Hay un costillo ahí Qué ciego, eh Vaya Fíjate Qué cosas, eh Fíjate tú Qué cosas Coño Otra nota A ver Hank Nuevas noticias Buenas noticias Hostias Costillo Tenemos Hemos preparado Para encontrar Los palos de golf Y las bolas Tenemos que agradecer A todos por la ayuda Vale Que sí Que estaban buscando Las pelotas Y los palos de golf Mira dónde están las pelotas Hola Costillo Au Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta Espérate Buah Qué disparo de mierda Mira la katana Corre Ah no Es otro palo Me creía que era la katana ¿Dónde se ha ido la flecha Que le he tirado al costillo? ¡Hala! Pero qué huevos Toma Uno menos ¿Qué vais a tocar? Los cojones entre 20 ¿Qué es? Un Gusilud Es un Gusilud Sí Es un Gusilud Que me va a dejar sin armadura Es un puto Gusilud Corre Corre Sal de aquí Estamos muy vendidos ahí Toma Gusilud Que este no lo había matado Puedes parar Estaría bien que pares quieto Te va Gusilud también Y Costillo ¿Dónde está? ¡Me ha matado! ¿Y dónde me van a dejar? Aquí mismo Espérate que todavía no haya aparecido Y les estoy oyendo Dame esto Y sal cagando Hostias Corre 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 Espérate que me equipe un poco Si es que me dejan Solo tengo una armadura Oh, qué puta mierda Tío Game over Sí, ¿no? Sí Es que no me jodas, tío Qué paliza En un momento ¿Eh? Flipas Ala, 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 ala Uno de siete Ah, que esto es Uno de siete De la puta mierda esta Equipar y combinar Pues no lo sabía yo eso, ¿eh? Corre, cómete esto ¿Y esto que es lo de las casas? ¿O no? Ah, no Ala Espera que recupero mis movidas Y ahora, ahora estoy con vosotros A ver, ¿quién va a ser el primero? ¿Qué quiere morir? Tú Pues muere Au Au Pero bueno Anda Qué chulo, ¿no? Eres tú Espera, espera Toma Ballestazo Espérate Que viene el gordaco Toma gordaco Y ahora viene la señora Ay, qué lástima Que la has matado a mi compañero No sé qué Me devuelven mis flechas Cuidado que viene Tenga ya, tío Detengan a la gorda Más flechas Mías Espera, esta mierda A ver la señora ¿Dónde está? Una super mega pesada ¿Viene? Venga, venga Señora, ven ¿Qué es para aquí? Valiente ¿Qué la pasa? Toma Vuelve Imbécil No tiene nada No, no tiene nada Mis flechas Lo que me interesa Es que no sé si se les han quedado clavadas O se han caído por ahí No tengo ni idea, tío Recuperar Esta flechita Esta flechita Dos flechitas Por aquí Tiene que haber Para cavar ¿Dónde? Aquí Vamos a ver Vaya tela ¿Esto será el mantenimiento C? Pues puede ser Cava Cava, cava Cava muerte Vamos, dale, dale, dale Dale Cava Pude Tiene que estar enterrado Sí Ahí Vale, espérate Antes de entrar Vamos a pillar cosillas de por aquí Lo que se pueda De la Zeta A manita Y el trono No ¿Se lo puedo romper? No No se puede romper Dale Dale, dale No hay mucho más ¿Se puede cavar o algo? Está ahí el terreno tan planito Digo, coño Voy a comer una seta de estas Me va a sentar como el orto ¿Ves? Pero era para descubrirla Más que nada Cállese, señora Cállese Me voy a meter al agujero Venga, va Vamos para adentro A ver qué había aquí Que no me acuerdo Mantenimiento C o B B El C es otro que descubrí Creo Y este me va a marcar Otro punto de interés Me parece que aquí dentro Puede ser que haya un ordenador Que te marca un punto de interés Creo, ¿eh? No hay mucho caso Pero vamos a probar A ver Acá te Fire O sea, fire Luz Luz Más luz Más luz Oh Esto estaba inundado Es verdad Tenemos eso ahí Y aquí Que no va a haber nadie Porque cuando hay agua No suele haber cabrones Le tienen miedo al agua Son otakus No se duchan Son otakus Culiaos La ducha Sobrevalorada Para ellos Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí dentro? Así interesante Carne Más carne Unos cereales Algo por aquí Por el medio No parece Mira, ¿ves como hay un ordenador de estos? Bunker de mantenimiento C Aunque ese creo que sí lo encontré El silenciador Hostia, pero claro El silenciador ¿Para qué? Si no tengo la pistola De poco me va a servir Y aquí no me ofrecen nada nuevo ¿No? Mantenimiento C ¿Qué había en el mantenimiento C? Pues no me acuerdo Siendo totalmente sincero Pastillacas Anda El arco compuesto Mira donde estaba Tío Hostia Que también pega buenos Pepinazos ¿Eh? El arco compuesto Creo que no igual a la ballesta Pero para cargarte a estos cabrones Puede valer Aunque estas flechas Creo que las dispara fatal Bueno, no No te creas ¿Eh? No te creas Parte mala Que el arco No lo puedes usar Mientras vas iluminando Es la parte mala Pero bueno Me lo llevo igual Ahí no lo iba a dejar Desde luego Hala Pues ya está No sabía que haberlo explorado antes Y esto es Ya ves tú Facilito ¿Por qué me lo sigue marcando? Mira Ahí hay una interrogación Voy a ir Y el helicóptero No sé a qué coño Obedece La verdad Míralo ¿Qué coño? Ha salido de ahí ¿Y por qué, tío? Porque hay un helicóptero Que va y viene Pero nunca se para Ni nada ¿Qué tenemos aquí? A ver Esto no me interesa Fuera Más balitas Una piedra Tú dame el GPS Olla Bien de flechas De ballesta Que yo las recupero Bastante además Dos granadas Unas pastillonas Y ya está Ni una nota Ni nada Ni nada No Joder Qué susto Pero qué asesino Hijo de puta Hombre Cómo hace esas cosas A ver Hace siete meses No se quede Un cambio dimensional O algo así Una grieta dimensional ¿Y eso dónde está? ¿Y esa movida Dónde está? Que vete tú a saber A qué se refiere Con esa marca La verdad Condición del fusil Anda a la capucha Y ya está No hay nada más No hay nada más A ver Salite Vale Pues no hay nada más ahí Mira Otra de esas Espérate Pues voy a ir ¿Eh? Ya que estoy puesto ¿Y qué es? ¿Otra base militar? ¿O qué es esto? Sí Es otra base militar ¡Hola! ¡Qué hostia! ¿Qué es? Guarda Guardalo ¿Qué tenemos por aquí? A ver ¡Anda! ¡Gafas de visión nocturna! ¡Oh! Ahora las probaré Bueno Es que ahora es de día Ahora para qué Las voy a probar ¿No? Supongo Los paneles solares Que tienen ahí Polas Pedazo de gafas ¿Eh? ¡Anda! Y hay una bajada ahí Ahora iré Ya que estoy aquí Una lata Otro papel A ver Chak Chajara Ah 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 Que tienen que montar un equipo No sé para qué Para crear negocios Como siempre Al explorado ¿Cuál es? ¿Ano? ¿Qué abajo puedo ir? ¡Hostia! Dame el GPS Amigo La diana De papel De 9 milímetros Más sola fita De esta De mierda Y ya Las gafas Hay que probarlas en cueva Es lo suyo A la mierda Y ya está ¿No? Ya no hay nada más Hostia Hostia Espérate Ah Pero yo creo que esto no va a ser una cueva Como tal Yo creo que esto bajas aquí Y a lo mejor hay algo Lo coges Y ya A ver Mojitas Eh La tela Hombre Mira ¿Ves? Un papel Diseño recogido Muy bien No sé lo que coño es Pero bueno Jodamelo Ya que está ahí Ala Ya está ¿Has visto que es fácil? Nos vamos A ver Saca el mapa Y voy a ir para allá Al punto ese naranja Esto va a ser unas obras De estas Que suele haber por aquí Con las grúas Y las movidas Míralo Ala Devuelve Devuélvemelo Y guárdatelo He encontrado el arco Compuesto No está mal Y aquí dentro Pues yo que sé Igual hay algo Como que igual No Tácala esta Bueno Espérate Vamos a estrenar las gafas A ver como funciona esto Mírala donde están Pero no veo No se ve muy bien Que se diga Pero y esto A ver Supongo que busca ser Por lo que serían Unas gafas de visión nocturna Pero Que no Que no Que las quiero quitar Desequipar Prefiero sacar Uy No hombre No 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 La verdad Las gafas Es una cueva Muy grande Que necesitas usar Bien de armas Bueno Puede estar interesante Y no Esto es todo lo que va a haber ¿Verdad? Ni un diseño Ni nada No hay ni un diseño Aquí Ni siquiera Me Aún para afuera A ver si puedo coger el GPS Y así lo quito El marcador Está aquí al otro lado del río El tío Anda que Vaya tela ¿Me puedes dar esto? Muchas gracias Apaga esto Talata Pues tómatela A para adentro Muy rica A ver Saca el mapa Mapa Vale Hay que tirar Creo que Para allá Recto Recto Para allí Hay que ir Oigo cabrones Oigo algunos cabrones Mira quien está Allá al fondo Espérate No sé cuántos No sé cuántos Pero hayan muerto Algunos que otros Y bebés Y de todo ¿Quién está por aquí? Me cago en su puta madre Vamos venid Toma Disparinchi A ver este O esta Sea lo que sea la señora Toma Au Tiene mucha gente Rápido Retirada A ver ¿Quién va a salir? Los valientes ¿Salen o no salen? Toma ¿Estás viva? Me da igual Pero ahora Ya no lo estás Coño Coño Goosey Luz A ver Recarga Corre Tengo bien de balas Esa es la parte buena Cuidado 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 Que viene el Goosey Luz Y Costillo También viene ¿Se murió? Recarga Corre Cojones Muere Costillo Que duro Pero le das Con la ballesta Y no dura tanto Ah que está viva Tiene otro costillo Tiene la Goosey Luz También Tiene todo el mundo ¿Muerta? Creo que sí Toma Un costillo menos Dios Au Corre Corre Sal 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 Venite Toma ¿Dónde vais? ¡Hostias! ¡Hala que hostia! Vale No gastes más de momento Métele así Fatal Pero no tan mal Le he dado Creo que le he dado Como hay que estar Costillo Toma Costillo Espérate Costillo Es que no veas Todos a la vez ¡Qué duro! ¡Ah! No le he dado Fatal Corre Corre A la costillo Muerto Le devuelves la flecha Gracias Vale Tú y yo ¿No? Contra el mundo No le he dado Me cago en Te quedas solo tú Pues muere Joder Como especial ¿No? Ah no No es un boss Ni nada de eso A ver Dame tu piel Costillo Tengo que quitarle la piel A todos A ver si me da tiempo Esta que la maté antes Quítasela Una flechita Por aquí ¡Au! ¡Joder! ¡Qué dura! O duro O lo que sea ¡Au! ¡Ala! Muérete Imbécil Gracias por mi flecha Costillo Dame tu piel Que me va a hacer falta Y dame todo esto Vamos a pelarla Sí Cuatro Ya quedan bebés Toca pelotas De estos Equipate el hacha Llegamos al bebé Y le hacemos ¡Toma! Por si estás vivo Muere Quede algún bebé Au Pero dale Vaya ¿Saltas? ¿Hola? Venga Salta por mí ¡Vamos! ¡Salta! Venga Salten Y me da ¡Eh! ¡Eh! ¡Coño! Hay que ir para cosas ¡Hala! Cubierto ¿Estás muerto o estás vivo? Está muerto El palo que ya lo tengo La nota esta Que sí Que ha perdido Las pelotas Y no sé qué Te calles Tenemos la impresora 3D Que ahora mismo Pues como que me da un poco igual Las pelotillas estas Vale Más pelotas Más pelotas Más pelotas Ya que está ahí ¡Ni nada más! ¡Eh! ¡Qué ruina, ¿no? ¡Qué ruina más ruinera! Ni balas Ni nada Ni nada Ni nada Recuerdos de que había Mejores cosas aquí Recuerdos Vagos Perdió alguna flecha Antes se tiró alguna flecha Por aquí Pero no sé dónde habría ido A parar La verdad Para reventar a costillo Con lo bien que va La ballesta, tío Es lenta Que lo es Pero Joder Pega buenos pepinazos Bienvenido Bienvenido, Valio Sí Ahí Aquí en la entrada Hay más para bajar Voy a bajar un segundo A ver Ah, ya decía yo No hay nada más aquí La entrada Es lo único La entradinha esta A ver quién tenemos aquí No me fío de nadie Apaga la linterna Majo Bien cosas, tío Mira, una olla Otra nota A ver Doris Ed Está muy preocupado Acerca de ¿Qué pone ahí? Soft Opening Del opening De no sé qué Está teniendo visiones De que algo muy malo Va a pasar A ver Piensa que Tiene las localizaciones De los bunkers Mal No sé qué quiere decir Con eso de los bunkers La verdad Un pez No Pero, balas Traje de cuero Ah, ese es para Virginia De hecho, mira Yo creo que esta era La habitación de Virginia Bueno, no Su habitación no creo Pero No lo sé Algo raro Porque Virginia Era bailarina De estas De ballet A ver Otra nota Doris Está teniendo sueños Acerca de la ciudad dorada Otra vez No sé lo que hacer O vale Si no lo sabes tú Imagínate yo El colutorio O no es colutorio No lo sé Aquí no hay nada más Parece que no No, aquí no hay nada más Hola ¿Tienes algo amigo? No Madre de Dios Qué zona, eh A ver ¿Quién está aquí dentro? ¿O qué? No parece que haya nadie Ahí está la katana ¡Guas! Esta vez sí Esta vez sí Katanichi Buena katana, eh Con el filo negro No me acordaba de eso ¿O lo han cambiado? Pues también puede ser Este es un montón de gatos, eh Era un asesivo de los gatos El que viviese aquí A ver Doc Tranquilo Nada pasará Upton vive en una tierra de fantasía La cuenta atrás Es una historia de hadas Janju ¿Pero qué dice este? El fumao este Todo el día fumando cosas Trate de tanto fumar Anda ¿Qué tal funcionará la katana Contra costillo y compañía? Es rápida, eh Es rápida de pelotas Eso sí Tengo hambre A ver Carne cocida Pues para adentro Ala Ay, aquí hay otra puerta abierta Más cosas para allá Vox A ver ¿Qué tenemos aquí? No se ve, eh Mucho Dinero Pilas Nada de nada Relojes Y dinero Bueno, bueno Procesión con las taladradoras No Ahora de repente A ver Búnker de lujo Traje espacial Traje espacial Te protege mucho Contra el calor Pero no es nada cómodo Y pijama es súper cómodo La chaqueta táctica Me la voy a volver a poner Por cierto Que llevaba puesta La chaqueta normal Traje espacial ¿A quién se lo podré dar? ¿A Kevin? ¿A Virginia? ¿O a ninguno? Buena pregunta Otra nota Eh, puntos de interés He encontrado algo de Ciudades pesqueras aquí Un montón de cuerpos Tank O sea Donde hay casas ¿Quieres decir? O no lo sé No lo entiendo A qué te refieres A qué se refiere Me llevo la pelota Ahí se va a quedar Tenemos camino para allá Y por aquí ¿Qué hay? Coño Timmy ¿Qué hace ahí? Está encerrado Ah, le puedo abrir Tank Estoy preocupado Sobre Yang Yu A ver Si algo me pasa A ver Envía Word Palabra A Jack Hulk Él Escribió un libro Acerca de mí Una vez Él presiona Pero confío en él Descubre lo que está pasando aquí Y asegúrate de que mi hija está a salvo Bueno, me han marcado una misión en rojo Descubre qué pasó aquí ¿Viste? Que descubra qué pasó aquí Y pues bueno Venga va que te abro Timmy La mamá va así Ah, no Timmy no te hace eso No es Kevin Eran cosas, eh Pero cosas returbias Mira el bebé Hijo de la gran puta Madre mía Y la araña ¡Honda! ¡Honda! Que te mete una puñalada Con la esta Mira ¿Dónde está el bebé? Vamos, salta ¡Me toca! ¿Dónde está? Adiós Le haces compañía a ese señor Que está ahí muerto El pobre hombre Toma Eso es lo que yo llamo Matar dos pájaros De un tiro ¿Qué te parece? No se puede abrir No hay nada más No hay nada más por ahí Tal Un pasillero Búnker de lujo, eh Cuidado Cuidao Cuidao Es verdad que había una morgue también Ay Dios mío La máscara dorada Coño Este señor Este no es el Uno de los de las notas ¿O no? Ah no, si son todos iguales Anda Pultis uno A ver Oh, vallenitas muertas Dios de puta Dios de puta Se mataban a sí mismos Se mataban a sí mismos Son subnormales ¿No? ¡Hala! Se acabó Me creía que iba a decir En cualquier momento Morir es vivir Morir es vivir Ya es hora de asplastar No hay nada más aquí Que te meto así Aquí me sonaba Que había un libro En la morgue Me sonaba Que había un libro Por aquí Fíjate Pero pueden ser Paranoias Mías Dios Oscuro, eh Esto creo que sí Que te lleva A la cueva Final del juego De hecho Creo que esta Es la cueva Final del juego Creo Voy a echar un vistazo Por si acaso Ahora he descubierto El búnker de lujo Podría ir, eh Al búnker de lujo Sí que podría ir Esto me saca afuera Es que si caigo aquí ¡Ay! Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Niño cateto Espera Voy a guardar Con lo que pueda ocurrir Dime que me dejas Dime que me dejas Que me has dejado En algún punto ¡Ay! Y ahora Levanta esto Y ahora Guárdate esta movida Y guardemos Por ejemplo Ahí me sirve Cáptate Yo que sé Esto mismo Porque aquí Una vez baje Ya no puede subir Si hay lava Y demonios Ah, pues no Esto va al exterior Ah, estoy en el exterior ¡Poño de la verga! Mira, Virginia Ha vuelto Menos mal ¿Qué es eso? ¿El búnker de lujo? Estoy por ir, eh Estoy por ir para allá ¿Qué es eso? Gracias.